Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy bastante contento porque tenemos una visita aquí en el canal y es el nuevo Honor X8. Así es, los amigos de Honor nos acaban de enviar el Honor X8 incluso algunos días antes de la presentación. Así que vamos a conocer juntos qué es lo que viene dentro de la caja y algunas de sus características principales. No les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí tengo al Honor X8. Este dispositivo de Honor que acaba de ser lanzado e incluso lo estamos haciendo el unboxing días antes del lanzamiento para poder tener una review tan pronto como sea el lanzamiento. Aquí vamos a abrir la cajita del Honor X8. Este es un dispositivo de prueba y es así como viene. El color que me han enviado a mí es el color azul que se ve bastante bonito. El diseño es súper, 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 súper delgado. Miren, es más delgado que mi propio dedo. Está bastante ligero también ya que su peso es de sólo 177 gramos y tiene un grosor de apenas 7 milímetros. Así que está bastante bonito. Vamos a dejarlo aquí el dispositivo prendiendo a un costado. Y aquí está, está iniciando el teléfono. Mientras que vemos qué más viene aquí en la caja. Bueno, aquí debería venirnos el case y también la llavecita. En el caso mío no me ha venido la llavecita, pero recuerden que este es un teléfono de prueba. Ustedes les va a venir también con el papelito de la garantía, la guía rápida y también este case para proteger los teléfonos. Recuerden que cuando compran un teléfono, nadie compra el case primero. Y si la marca nos provee de un case, es espectacular. Aquí tenemos el case. Vamos a poner estos papelitos por un costado. Y aquí tenemos el cargador que es de 22.5 watts. Está bastante pequeño y ligero. Vamos a ver, tiene un Super Charge versión 6. Así que lo vamos a estar probando. Aquí también nos viene el cable USB tipo C. Y lo que nos ofrece Honor, miren chicos, ¿qué es lo que nos ofrece Honor? Son unos audífonos, auriculares, cascos, como usted lo llame. Aquí se encuentran para poder utilizar completamente nuestro dispositivo. Mientras que otras marcas te quitan cada vez más cosas de la caja, Honor te está entregando cada vez más. Y ya no tenemos más por aquí. Y esto es lo que nos viene en la caja del Honor X8. Recuerden chicos, vamos a ir configurando este teléfono. Mientras que hacemos algunos comentarios. Este dispositivo pesa 177 gramos. Mucho, mucho menos de 200 gramos que pesan la mayoría de teléfonos. Que es bastante incómodo poder utilizarlo. Además tiene un diseño súper delgado. Y no solamente eso, sino que cuenta con un juego de cámaras espectacular. Se ve bastante bonito también este color azul. También viene en un color negro. Y también viene en el color plateado. Que es el color insignia prácticamente de esta serie X de Honor. Entonces aquí podemos ver que este es el Honor X8. Viene con una configuración básica de 128 GB. Y además viene con 6 GB de RAM. Y trae algo que Honor lo denomina la Honor RAM Turbo. Que nos agrega 2 GB de memoria RAM extras. Pero muy bien optimizadas. Nos aseguran muchas aplicaciones abiertas en segundo plano. E incluso se atrevieron a hacer una prueba en vivo en una de las reuniones que tuvimos. Y el dispositivo pudo tener hasta 8 aplicaciones en segundo plano sin ningún problema. Con tan solo 6 GB de RAM y 2 GB de RAM Turbo. Que nos toma del almacenamiento solamente 2 GB. Así que esto hay que probarlo. Parece ser algo muy interesante. Las cámaras que vienen en este teléfono son 64, la principal. 5 la gran angular. 2 la de macro. Y 2 la de profundidad. Mientras que la cámara selfie es de 16 megapíxeles. Vamos a registrar el dedo aquí. Chicos, este teléfono trae un procesador Snapdragon 680. Pero viene con una tecnología de 6 nanómetros. Así que a pesar que es de la serie 600. Viene muy bien actualizada. Y muy bien, aquí está el teléfono. Acaba de iniciar. Miren chicos, estos bordes. Vamos a poner esto a un costado. Miren los bordes de este teléfono. Son prácticamente invisibles. Así que este diseño está muy bien perfeccionado. O como la serie lo dice, está extraordinario. Súper delgado. Aquí tenemos la bandeja del SIM. Vamos a destaparla para ver para cuántos SIM nos viene. Vamos a ver para cuántos SIM viene. Y este estoy seguro que no trae expansión de memoria. Solamente viene tarjetita para dos tarjetas SIM. Para dos chips. Y eso sería todo. No tiene ampliación de memoria. Como les dije en Instagram, aquí es donde voy a poner mi SIM card, mi chip. Así que lo voy a dejar así. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete con un botoncito de aquí abajo. Y si quieres tener tu Honor X8, te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. El link directo de la página de Honor para que vayas a chequear. Porque está con una súper promo de lanzamiento. Así que no te pierdas el tuyo. Y si quieres una review bastante sincera. Porque voy a estar utilizando este teléfono como mi teléfono personal. No olvides de suscribirte aquí abajito, aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye.